¡Dale ahí! Lo siento, tonto, entro con maldad. Tú quieres competir, traigo originalidad. Lo siento, sigo vivo, claro que lo consigo. Delante de tus amigos, te quedas fuera de la nacional. No lo entiendo, no hay remedio, yo soy un cabrón. No pueden joderme si cojo siempre ya el patrón, bro. Tengo mucho estilo y te lo digo, de término ya contigo, amigo. Te ha tocado un vacilón. Vienes de barrio, vienes de fumar petas. Yo vengo ya de roquetas, o sea, te toca la metralleta. Si te pongo ya en pompeta, nunca has visto unas tetas. Quieres hacerlo tonto, si ni tendrás maqueta. Eres muy malo y la verdad es que te reviento. Cuarto, yo tercero, atento. Parto siempre y al segmento. Ese estilo, no estructuras como yo. Para mí, que tú eres la versión mala de Pocoyo. Es que mira, que claro, me lo follo. Pálida, si fuma de cogollo. Lo siento, tonto, claro que te desgollo. Es el gallo al piste y se queda como un pimpollo. ¡Tiempo! Dale ahí. Es fácil hablar de estructura. Mi flow coja el tuyo, esa mierda y la tira a la basura. Está sonando ese coche patrulla. Ya lo sabes, has llegado a la sala de tortura. Estoy en esto, criatura, mejor que te enmiendes. Ya lo sabes, hijo puta, mi rap diferente. Yo he venido aquí y ya no me hace falta mi gente. Te lo digo, cabrón, yo soy el mejor cliente. Está caliente el material que escupo. Digo que es muy fácil rimar haciendo estructuras. Ya te digo, yo lo hago como quiero. Ya lo sabes, manejo en cuero. Te dejo alante de esta gente. Me salgo del pellejo. Lo hago guapo, no es piejo. Ya lo sabes, mi perro se llama León. Lo tengo claro. Mi rap está grande como un caballo. Y si hablamos de flow, te mando para el paro. Te dejo bien parado de un disparo. Ya sabes de qué hablo. Te mato en el track, en el aparato. Pues tengo mi cacharro guardado. Estoy colocado y te juro por mis puertos que pa' esto me he llegado. ¡Tiempo! Dale, Fide. Ven. Continúo rimando. Ya lo sabes, volando. Con mi flow penetrando. Llevo ya tantos años rimando. Cabrón, delante tuya me estoy cachondeando. Lo tengo tan claro, mi rap no es tan malo. Yeah. Estoy aquí haciéndolo. Ya lo sabes, baby. Entiéndelo y préndelo. Con toda mi gente, hijo de puta, así que apréndetelo. Yo llevo tanto tiempo haciendo estos damenos. Este es el daño que te causo. Ya lo sabes, extraño. Vengo con toda mi gente, con mi rebaño. Sí. Mi clica sabe que yo disparo. Palabras que queman, ¿ha quedado claro? Yeah. Lo tengo arriba. Es mi listón, es mi tarima. Respeto a mi piba. Respeto a mi gente, la saliva que te escupo. Ya lo sabes, yo disfruto. Doy más tiempo que tu peluco. Estoy en esto, hijo de puta. Soy bien bruto. Y haciendo rap de verdad, así que disfruto. Muchos segundos. Ya sabes de qué hablo. Estoy aquí tranquilo, nigo. Por eso tengo el caramelo bien mordido, masticado. Me comes el nabo, te dejo en paro. Y ya sabes de qué hablo, colgado, tricolón. Dale. Vengo improvisando y quedas en el olvido. Yo vengo improvisando, tonto y todo te lo rimo. Dices que hace rimas perfectas, Sofía se lo inyecta. Pero no me va a ganar el tío si con rimas sin sentido. Quieres hacerlo, es flow, ya siempre perfecto. Ve yo en el dialecto que siempre reviento. Yo lo siento, es un sentimiento. Yo lo llevo dentro, ya por cierto. Te advierto que vengo muy sangriento. Y que a tontos como tú me lo como y los pisoteo cual incesto. Quieres hacerlo, se llama estructurar. Yo vengo improvisando, partiendo tu boom boom clap. Eres un tontito y tú ya te vas pa' atrás. Es de barrio, pero no hace hip hop real. Esto es un sentimiento, por cierto reviento. Si lo llevo ya adentro, me sale del corazón y tú seas un low mongolo. Es un rapero, pero claro, te devoro. Lo siento, tonto, claro que te dejo solo. Se queda a cuarto puesto como un mongolo. Lo siento, tonto, la verdad que te jodan. La has ganado al equipo, ¿dónde está la broma? Lo siento, tonto, si quieres, tú des en zona maricona. ¡Tiempo! ¡Dame luz, papá! ¡Dame luz! ¡Juani!